Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo al Punto. Un programa que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Gracias por acompañarnos hoy. Tenemos con nosotros al doctor Efraín Velázquez, que es un especialista en arqueología del cercano oriente y también vicerector del Seminario Adventista Interamericano. Bienvenido, doctor. Saludos. Gracias, doctor Razi, por la invitación a estar con ustedes y con nuestros televidentes. Bien, estamos contentos de que esté con nosotros porque vamos a estudiar un tema que le va a interesar a la audiencia. El éxodo del pueblo de Israel, como ustedes saben, de la esclavitud de Egipto y el asentamiento en la tierra que Dios les había prometido, fue uno de los eventos más dramáticos de la historia bíblica. Es más, ocupa cuatro de los cinco primeros libros de la Biblia. Hoy queremos hablar acerca del éxodo, de Moisés, de la ruta y de la entrada en la tierra que Dios les había prometido. Y antes de entrar en materia, queremos preguntarle, doctor, ¿qué es lo que lo motivó, qué lo atrajo a la arqueología? Pues, ¿sabe, doctor? Cuando yo estudiaba, yo desde pequeño quería ser un pastor. Y cuando nos preguntaron el primer año qué queríamos hacer, pues yo tenía el interés de estar en una iglesia con muchos jóvenes. Nunca me imaginé estar en el salón de clases, nunca me imaginé estar en la arqueología. Al contrario, mi pasión era simplemente contar historias. Soy un relatador de historias desde pequeño. Pero cuando estuve haciendo mis estudios de maestría en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de tener una beca en el Medio Oriente. Y allá, cuando vi todos esos lugares, cuando experimenté el estar en el desierto, conocí a la gente, quedé encantado y dije, yo quiero realmente empaparme de esta información y poder relatar la historia de una manera más emocionante. Y más realista. Incluso aquí tenemos una imagen en que usted aparece en su atuendo de explorador, de arqueólogo. Sí, ahí ha estado ese en el monte Sinaí, ahí está en el centro. Lo otro es precisamente en Der el Bajari, la que está arriba, que es la tumba de la posible madrastra de Moisés. Y en la parte de abajo tenemos frente a la esfinge, la cual también está relacionada al éxodo, como veremos más adelante. Bien. Y justamente quería preguntarle qué es lo que lo atrajo al relato del éxodo. ¿Qué tiene allí de interesante para usted? Pues realmente nosotros viajamos, en mi caso de mi familia, mi mamá con su papá, ellos emigraron a los Estados Unidos buscando mejor vida. Y la historia de los migrantes, la historia de las personas que han estado aquí y allá, mudarse y poder tratar de buscar prosperidad o llegar a ser de su familia, llevarla hacia adelante, es algo que siempre me ha fascinado. Yo sé que muchos de nuestros televidentes hispanos se pueden identificar con la historia del éxodo. Es la historia de aquellos que se mueven para buscar mejor vida. Bien. Ahora, el relato bíblico del éxodo es claro, es preciso. Sin embargo, algunos consideran que el éxodo del pueblo de Israel es un mito tardío, inventado por los hebreos, los israelitas, para constituir un poquito de su historia pasada. Pero que en realidad la base histórica de este evento que la Biblia relata no es tan digno de confianza. ¿Qué le parece a usted? Pues realmente nosotros tenemos un debate entre lo que se llaman maximilistas y minimalistas. Hay personas que toman el relato bíblico de una manera bien literal, esperando hordas de hebreos que iban saqueando y quemando ciudades, y que se supone que encontráramos la huella arqueológica en Canaán. Nosotros no encontramos ese tipo de huella, porque la Biblia tampoco nos habla de ese tipo de campaña, erradicando y aniquilando todos los que estaban a su paso. Por otro extremo, los minimalistas alegan que el relato del éxodo es realmente algo inventado. Algunas personas que llegan en eso del segundo o tercer siglo al área que hoy conocemos como Palestina, tratan de autenticar sus reclamos a la tierra y se invitan, se inventan la noción de un David, de un Moisés y de un Abraham. Y de esa manera ellos pueden asegurarse de que a través de estas narrativas y estos relatos políticos, ellos puedan decir, esto es mío, salte de aquí, que aquí he estado yo. Los dos extremos entonces. Claro, el personaje clave de todo esto que venimos hablando es Moisés. Este líder que tiene una vida casi novelesca, una vida como en tres etapas. Y aquí tenemos una imagen de... Esta es la imagen más reciente, la imagen más reciente de cómo Hollywood ha presentado a Moisés. Ellos han presentado un Egipto blanco, no como realmente los egipcios eran africanos y son africanos. Sí. Pero en el caso de los egipcios del tiempo bíblico, eran aún más pigmentados, eran pertenecidos a la raza africana que vivía en esa parte norte del continente. Es interesante que el Moisés que se presenta es un Moisés guerrero, un Moisés que tiene más la imagen de un Che Guevara o de un Fidel Castro. Sí. Porque en muchas ocasiones cuando vemos las teorías, muchas de estas teorías alegan que eso fue lo que fue Moisés. Alguien que pudo levantar a las armas, a los parias o a las personas que se encontraban fuera de la oligarquía, de aquella aristocracia que dominaba Canán y que entonces le dieron libertad a los hebreos. Suena como... Una película. Una película. Sí, pero no es el Moisés que vemos allí creciendo, madurando, sometiéndose a la orientación de Dios. No. Cometiendo errores, por cierto. Sí, indudablemente. Pero ese relato bíblico, desgraciadamente, es relegado en segundo lugar a favor de teorías que son insustentables. Bien. Claro, esto nos lleva, inevitablemente, a hablar de la fecha o posible fecha del Éxodo. Y entiendo, por lo que me decía hace un rato, que hay dos posibilidades en relación a la secuencia de los faraones. Y aquí tenemos una imagen. ¿Puede explicarnos usted las dos opciones? Sí, si tenemos una imagen, vemos que personas que creen en el Éxodo, los que no creen, simplemente, esto es un relato tardío, ya sea en el siglo III o IV a.C., o sea en la época de Josías, a eso del siglo VII a.C., y es solamente una fábula. Pero en aquellos que sí creen en un Éxodo, tenemos estas dos opciones. Uno puede ser durante el siglo XV, estamos hablando del año 1446 o 1450, depende de la cronología que se esté aceptando. Y aquellos que creen en un Éxodo del siglo, o de la época del siglo XIII, estamos hablando para eso del 1270. En este caso, tenemos que para 1270 estaba como rey Ramses II, que es el que aparece en casi todas las películas. Desde la de los muñequitos, Prince of Egypt, hasta las más recientes presentan a Ramses. Mientras que en la parte de arriba, tendríamos otros personajes relacionados al Éxodo. Y la parte de arriba toma en serio el libro de Primera de Reyes, a diferencia de la que se encuentra en la parte de abajo, que no toma en serio el relato bíblico. Bien. Esto está muy interesante porque nos hace retrotraer, imagínense, 2000 años hasta la época de Cristo, y luego 1500 más, estamos hablando de 3500 antes de nuestra era, de nuestro tiempo. Ahora, antes de avanzar con nuestro diálogo, yo sé que a nuestra audiencia le interesará saber algo más acerca de usted. ¿Quién es Efraín Velázquez? ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿Dónde están sus raíces? Pues, como mencionaba anteriormente, mis padres, o en el caso de mi familia de parte materna, migraron a los Estados Unidos, originalmente de Puerto Rico. Yo nací en Puerto Rico porque ellos regresaron, esa ola que regresó en la época de los 60s y 70s. Y mi papá, mi papá es del campo, al igual que yo, yo me crié en el campo. Mi papá tiene un sexto grado de escuela elemental, yo me crié allá entre vacas, cabras y la caña de azúcar, que es lo más que se daba en esa región. Y vengo de Puerto Rico, de esa región del campo de Puerto Rico. Es una linda zona para criarse. Sí, totalmente. Muy linda, en contacto con la naturaleza. Ahora, también usted tiene una familia, está casado y hemos conseguido esta fotografía. ¿Quiénes aparecen aquí, además de usted? Pues ahí aparece mi hijo mayor, el que se encuentra a mi lado, tiene 16 años, ven. Tengo a mi hijo de 12 años, que canta y predica de una manera bien impresionante. El tercero de 9 años, la princesa que tengo en mis brazos es Hadassah. ¿Ah, sí? Sí, Hadassah, que ya tiene 4 años y medio. Y mi esposa, que es una campeona. Mi esposa realmente es a quien yo le debo el éxito. Y yo, mientras yo fui a los Estados Unidos más adelante a estudiar a la Universidad de Andrews, ella fue la que estuvo ahí apoyándome y llevándome hacia adelante. Así que, Mariela, es realmente un tesoro para mí. Qué lindo. Pues allí hay chicos que van a llevar el nombre y una niña que es el postre, digamos. Sí, sí, sí. Bien, vamos a hacer ahora un paréntesis, doctor, y queremos seguir dentro de unos 30 segundos hablando un poquito más de estos detalles del éxodo, que es uno de esos relatos conmovedores que nos hacen pensar en nuestro propio peregrinaje como cristianos, en camino a la tierra prometida, pero la tierra eterna que el Señor nos ha preparado. Así que, no se vayan, amigos, que ya volvemos con el doctor Efraín Velázquez. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal del editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com Gracias por seguir en sintonía con Diálogo al Punto y con este diálogo directo con el doctor Efraín Velázquez, un apasionado por la arqueología del cercano oriente, con quien estamos hablando acerca del éxodo del pueblo de Israel desde Egipto en camino a la tierra prometida. Hace unos minutos, doctor, hablamos de los faraones de Egipto en relación con la datación. Usted se inclina al periodo de unos 1500 años antes de Cristo. Y me decía que hay ciertas evidencias históricas de una pugna por el poder en la corte faraónica durante el tiempo del éxodo. Fíjese, a pesar de que nosotros podemos reírnos de las ocurrencias que tiene Hollywood sobre el éxodo, la verdad es que el relato histórico no está lejos de ser novelesco, es una épica. Y nosotros, al poder ver en la pantalla, nosotros vamos a poder ver algunos de los personajes de este relato. Por ejemplo, nosotros tenemos evidencia de la presencia de asiáticos, son los semitas, cananeos, que vivían, que ellos ocuparon, invadieron Egipto por el norte, mientras teníamos por el sur a los etíopes. Y los egipcios nacionales como tal estaban siendo oprimidos, hasta que Camoses, Camoses logra liberarlos, él muere en batalla. Y más adelante vemos a Moisés, usted ve el nombre de Moisés, Moisés, lo vamos a ver bien común en estas dinastías egipcias. En este caso, si nosotros viramos hacia esta lista, vamos a ver que a Moisés, van a notar que está en rojo las mujeres, porque es matrilineal. Son las madres las que llevaban la sangre real. Y Aminhotep, primero, es el que comienza como tal a reconocer el desafío que tiene la presencia de estos semitas. Ellos se han deshecho de los semitas y vemos que ya Turmoses, primero, comienza a matar a estos niños hebreos. Así que la póliza de matar a niños hebreos la podemos nosotros enlazar con Turmoses, primero. Él tiene una hija llamada Hatshepsut, acá a los estudiantes le llamamos Hot Chicken Soup, para de alguna manera recordarla. Pues Hatshepsut, ella toma, asume hasta autoridad faraónica. Ella se pone la barba de manera artificial, ella aparece con su cartucho real. El cartucho se refiere a este óvalo donde se encontraba el nombre del faraón. Así que ella asume un rol divino, porque recuerde que el faraón es Dios, es uno de los dioses. Y también se encarga de parar que haya otro hombre para ser el heredero. Y esto lo resiente mucho, lo resiente mucho el hijo adoptivo, porque realmente el hijo de su esposo, su esposo muere, Turmoses II. Y ella se queda en el poder y no permite que ascienda el hijo de él con otra persona, con otra... Había que tener un hijo con una concubina o una esposa secundaria. Y ella aparentemente, esto es evidencia circunstancial, ella tenía planes para su hija que se casara su hija Neferure con alguien. También, que en este caso estamos sugiriendo que se trata de Moisés. Y eso es lo que parece un drama fascinante, indudablemente. De modo que si la opresión de los israelitas ocurrió en tiempo de Turmoses I, ¿quién era el faraón cuando ocurrió el éxodo? Bueno, esa es una pregunta un poco compleja, porque Hatshepsut muere de manera misteriosa, así lo dicen los análisis egipcios. Y se encargó Turmoses II, su hijo, realmente no era hijo de él, de ella, era el hijo de su esposo, Turmoses III, perdón, de erradicarla. Ajá. Sacar los cartuchos, sacar las imágenes de ella, porque en la otra vida, cuando usted saca, se deshace de la figura, de la imagen de alguien, usted se asegura que en la otra vida también la persona desaparezca. Y él, de alguna manera, quería erradicarla. Este chico, este hombre, que ya era un adulto, él se encarga de borrar la imagen de Hatshepsut, y él, podríamos decir que es el faraón del éxodo, pero no es tan fácil, porque no es él solamente. Entiende, es Turmoses III, juntamente con su hijo Amenhotem, porque eran corregentes. Entiendo. En el caso de él, él era corregente, y preguntaría a alguien cuál fue el niño que murió. Bueno, de eso podemos hablar un poco más adelante. Bien, bien. Ahora, hay evidencias, además, doctor, de que había esclavos semitas trabajando, y usted me ha facilitado esta imagen aquí. Sí, en esta imagen nosotros podemos reconocer la imagen de semitas. Incluso podemos ver algunos de ellos que estaban siendo circuncidados. Nosotros podemos relacionarlos con los habitantes de Canaán, no necesariamente con hebreos. No podemos decir que eran hebreos, pero sí eran semitas. Las personas asiáticas o las personas que eran pastoralistas, como el caso de los egipcios, que anteriormente habían estado invadiendo Egipto, que lo mencionamos hace poco, pues tenemos esta imagen del trabajo forzoso en ladrillo, como lo presenta la Biblia. Sí. Ahora, hay otra imagen aquí, que tiene un poco de relación con la historia que nos viene contando. A ver, aquí... Muy bien. Esta imagen que precede a los hebreos, hay personas que, de manera ingenua, creen que los hebreos construyeron las pirámides. Y se va a hacer Josefo. Josefo dice que Abraham le enseñó matemáticas a ellos, lo cual es incorrecto. Mientras los rubios de Europa estaban tirando piedras, los africanos estaban usando geometría, haciendo cirugías craneales y demás. Y en este caso, esta esfinge que es cavada en piedra, más adelante fue desusada, estaba pintada, era hermosa, pero se deteriora. Y tenemos esa estela, esa estela que ven allí, esa estela, allí aparece ese, en este caso, nosotros tenemos al hijo de Amenhotep II. Él no esperaba ser el faraón. Su hermano mayor muere. Así que Amenhotep II, el hijo de Turmoses III, estaba en Palestina, no muere. El niño que muere es el nieto de Turmoses III. Y su otro nieto no esperaba llegar al reino, según la evidencia de esa estela. Esa estela. Tenemos la momia. La momia de Turmoses III, es una momia de un hombre joven, unos 30 años. Turmoses III tenía que tener más de 60 años cuando él murió. Pero encaja con el periodo que Moisés estuvo en el desierto y demás. Él tendría 20 años, Moisés era más adulto. Y nosotros vemos que circunstancialmente, el cadáver de Turmoses III se pierde. Evidentemente no está, porque el que tenemos, y usted puede ir al Museo del Cairo, y lo puede visitar, y usted puede, si analiza, y estoy seguro que si usted lo mira, no va a saber la diferencia de si tenía 30 o 60. Pero si lo analizamos por la dentadura, si nosotros tenemos evidencia que es un joven de unos 30 años, se supone que fuera un hombre más maduro, de unos 60 y tantos años, él no aparece en el registro arqueológico. La presencia de los asiáticos siendo expulsados, toda la novela con Hachepsut, el hijo que no se supone que fuera rey, toda esta evidencia nos presenta un cuadro similar al que vemos en la Biblia en relación al Éxodo. Bien. Háblenos un poco de este milagroso cruce del Mar Rojo, del que habla el Éxodo, y un poquito de la ruta. Aquí tenemos un esquema. Muy bien. Háblenos un poco de ese cruce. Pues si nosotros miramos en pantalla, nosotros podemos ver lugares identificados en la ruta del Éxodo. La Biblia nos habla acerca de estos lugares. Y nosotros vemos que en el hebreo se habla acerca del Mar de Juncos. Sí. En inglés, the Sea of Reeds. Y vemos una serie de lagos, lagos inmensos. No estamos hablando de un laguito. Estamos hablando de cuerpos de agua impresionantes aún durante nuestros días. Por esa razón, el canal del canal de Suez fue fácil de hacer porque había estos lagos. Y ustedes pueden notar, si siguen la flecha, pueden notar a Ramses. Ramses, claro, este es un nombre posterior. Es como hoy usted conoce a Nueva Amsterdam. Sí. Pues estamos hablando de Nueva York. Sí, sí. Pero el nombre anterior era Nueva Amsterdam. Y aquí tenemos a Ramses. Vemos a Baal Cefón. Usted ve que ellos pasan por alguna parte de los lagos. Realmente no estamos seguros. Pero uno de esos lagos, yo asumo que es uno de los lagos más grandes, donde está ese cruce que ellos subieron. Precisamente un lago que quedaría cerca de Jebel Halal. Y aquí vemos a Jebel Halal. Y después de ellos pasar en esta zona montañosa, es que ellos se encuentran con el desierto del Sin. Y el desierto del Sin no está en Arabia, no está en otro lado. Está precisamente en la península del Sinaí. Ajá. Bueno, de eso vamos a hablar porque queremos que nos acompañe o nos guíe en este itinerario, en esta ruta, después de cruzar estos enormes lagos en que Dios les facilita el escape. Háblenos de por dónde deambularon esos 40 años en el desierto. Pues mire, en el caso de la imagen que ustedes pueden ver, ya sea la opción que está arriba, cerca de Sukkot, ya pasaron por Baralsefón, por Ramses o un poco más abajo. Y realmente nosotros no podemos decir con exactitud. Lo que sí sabemos es que fue en esta área. Ajá. No fue más al este, fue en esta área. Vemos que ellos entran al desierto del Sin y deambulan. Ellos no siguen la parte norte, ¿por qué? Porque en la parte norte había fortalezas. Había una serie de fortalezas que usted recordará, si ellos fueron invadidos por los semitas, pues para evitar que los semitas regresen. Y pasan probablemente por la parte de la punta de abajo de la península del Sinaí. Y por ahí es que tenemos toda la experiencia del deambular, por lo menos durante las primeras semanas y los primeros meses. Ahora, en cierto lugar, Dios se apareció ante Moisés, le entregó los 10 mandamientos. Y aquí tenemos una vista aérea de la península del Sinaí. ¿Dónde estaría ese lugar que usted creo que ha visitado? Sí, en varias ocasiones. Nosotros podemos ver en la parte de abajo, es donde están las montañas más altas. Usted recordará en una discusión que tuvimos usted y yo anteriormente, las placas continentales, la sirioafricana, y cómo tenemos estas placas tectónicas precisamente habiendo hecho colisión cerca de esta región. Y todavía hasta ahora es una zona sísmica. Pero vemos que se levanta en esta región la superficie continental y vemos las montañas más altas. Y tradicionalmente se piensa en Jebel Musa, que se señala en la parte sur, donde nosotros podemos ver que probablemente es el lugar donde ocurre esta teofanía, donde Dios se revela. Pero yo no puedo señalar sin lugar a dudas cuál de esos lugares es. Pero sí sabemos que es en esta región. Y estamos acercándonos ya al final, así que queremos que este éxodo llegue a su término. ¿Por dónde habrían entrado entonces los israelitas del éxodo? Pues mirando el mapa nuevamente, nosotros podemos ver que ellos en nada, nada que ver con la península arábiga. Eso es simplemente descabellado. Ellos van por el área de lo que hoy se conoce como el reino Hashimita de Jordania. Ustedes ven el área de Edom, Kadesh Barnea. Ellos van después por la parte de Moab. Y ellos entran por la parte central de Palestina. Más al norte del Mar Muerto está el río Jordán. Y ellos cruzan hacia donde está el lugar llamado Jericó. Mira, entonces resumiendo las razones por las que usted se inclina por la historicidad de este relato bíblico. ¿Cuáles serían las principales razones que usted cree en esto? Pues tenemos evidencia circunstancial sobre los faraones involucrados. Tenemos el rechazo a los semitas. Tenemos todo el drama con Hatshepsut. Tenemos la desaparición del cuerpo de Turmosés III. Tenemos el hijo de Amenhotep, que llega al trono de manera significativa. Inesperada. Inesperada también. Tenemos la destrucción de Jericó, precisamente en el tiempo. Y en la década del 50 y 60 se negaba la caída de Jericó. Y muchas personas todavía citan libros viejos. Pero sí tenemos evidencia de la caída de Jericó para ese tiempo. Y si ponemos más adelante el próximo una estela, la estela de Mernepta. Esa imagen que ustedes pueden ver ahora, esta estela es una estela donde aparece el nombre la semilla de Israel. Así que Mernepta alega haber erradicado a Israel. Es una evidencia incontundente, no desafiable de la presencia de Israel en Canaán. Que agradecidos estamos, doctor, de habernos recorrido y presentado argumentos que afirman nuestra fe en el relato bíblico. Y dejamos aquí al final una imagen de un programa que usted dirige, que se llama Evidencias. Y invitamos a nuestra audiencia que lo mire también. Y a usted le agradecemos el haber hecho escala aquí en Loma Linda, en Diálogo al Punto. Muchísimas gracias. Un placer. Y a nuestra audiencia le invitamos a seguir mirando, porque vamos a entrevistar otra vez al doctor Velázquez. Y sobre todo, les pedimos que lean con atención la Biblia que muestra el relato que Dios nos ha confiado. Para que tengamos confianza en Él, sabiendo que Él también nos llevará al final de este éxodo por este mundo, a la tierra prometida, eterna, que Él ya ha preparado para nosotros. Amén. Así que con esa fe, esa esperanza, les pedimos que sigamos confiando en Dios. Hasta la próxima entonces. Adiós. Adiós. Adiós.